Este es el ambiente que estamos viviendo para iniciar verano de escándalo. Una de las funciones más importantes que se han dado en este año es esta. Y a continuación, le invito a que usted lo disfrute, tendremos exatelatero, muchas emociones, lucha femenina internacional, en fin. Pero lo más importante, Peña ahora sí tiene la oportunidad de ajustarle cuentas al cibernético, viceversa. Depende de lo que usted prefiera, depende a quién le vaya. Lo cierto es que Salvador Ruñez, que conduce todo este evento, está preparado y diciéndome que vamos con Andrés Maroñas. Nosotros nos vamos a sentar para disfrutar de este evento. Usted no se despegue de Televisa Deportes, sea bienvenido. Muchas gracias, mi querido Jesús Zúñiga, con este ambiente de lujo, de verano de escándalo, lo estamos saludando. Una lucha que llama poderosamente la atención. Cuatro técnicos en la escena, dos de Monterrey, Héctor Garza y Latin Lover, que está en el corazón de todas las jovencitas. En frente, también dos luchadores, que se la saben de todas, todas, que han crecido rápidamente, como es el caso de Heavy Metal y del hijo del perro Aguayo. Todo esto es el marco de verano de escándalo. Atrás de mí aparece el exadrilátero. ¿Para qué les platico más? Vamos con Arturo Rivera. Bueno, y ustedes mencionan luchas importantes, pero eso no es todo. Claro, una función de lujo, pues aparte trae otros ingredientes. Mujeres, luchadores importados, luchadores sorpresa y muchas cosas más. Los chaparritos también, hombre, es que usted se lo merece todo. Salvador Núñez nos dice, vámonos, claro, hay que ver acción. Esto es verano de escándalo. Gracias. Gracias.